Gracias compañeros en estudio, dándole seguimiento a todo lo que está ocurriendo con la crecida del río Ulúa. Nos hemos movilizado hasta la calle principal que va hacia el sector de los campos bananeros. Van a observar imágenes del toro menjíbar, vecinos con quienes dialogamos en este momento. Usted me menciona, en este momento obviamente, evidentemente, el río Ulúa ha tenido una crecida debido a las lluvias que se están dando en Occidente, porque aquí por los momentos, pues no hay lluvias. Está nublado, pero no hay lluvias, pero una crecida bastante elevada. Exactamente así es. Mire, este río por ratos baja y por momentos va subiendo, sube más. Así es, estos días atrás, así está el río normal. Pero es porque yo me imagino que tal vez que el cajón lo abren. Claro que lo que lo abren, va. Todo el agua que sale y la parte de allá de Occidente, Santa Bárbara. Exactamente, así es. Ahora, veo que ya falta muy poco incluso para que pueda rozar la parte del puente. Sí, creo que dos metros, creo que falta más ahí para que roce el puente. ¿Y las personas que están aquí no abandonan sus viviendas, las que están aquí a las orillas? No, sí, que esta gente no sé por qué. No tienen miedo a la muerte, pero si yo fuera de mi parte, yo me saliera. ¿Fuera afuera? Eh, claramente que sí, porque usted... Aparte al fondo de los campos no está afectado, allá no hay nada, no hay problema. No, ahorita no, Dios, este... Tal vez, mira, donde, si este río, este animal, crece dos metros más, el puente de Mapa, el agua se va a salir. Se sale, pues sí, sabe que corre el agua por encima del puente. Ok, perfecto. Solo nos vamos a acercar un poco por acá, compañero Menjiva, porque aquí hay unas viviendas y vamos a verificar si se encuentran ahí, pues, las personas que aquí residen, porque ellos prácticamente están a la orilla del bordo. Y vean ustedes cómo se encuentra el caudal en estos instantes. Él dice que le faltan dos metros, pero yo creo que le falta un poco menos. Pero vamos a acercarnos por acá, porque veo que todavía están los animalitos. Aquí se ven las gallinas, pero miro que, compañero Menjiva, mire que tiene candado, tiene candado. Pero vea si podemos ahí hacer esa toma, donde se ve que el agua, en lo que para ellos es como el patio y donde preparan los alimentos, ya prácticamente se llenó. O sea, ahí el agua ya, lo que es el caudal de Río Lua, ya salió del cauce normal que nosotros conocemos. Y en estos momentos, toda esta gente que está residiendo aquí, en las orillas, pues, obviamente debe de haber preocupación. Yo veo que está la carreta que ellos utilizan para trabajar, veo que están sus animales. No creo que sea que se han ido de aquí del sector, pero sí posiblemente que hayan salido a trabajar, porque veo que hay cadena y también hay candado. Lo que se está viviendo en estos momentos, en este sector que se dirige hacia los campos bananeros. Continuamos siempre recorriendo esta zona para mantenerles a ustedes informados. Imágenes del Toro Menjivar, nuevamente hasta los estudios.